En el planeta hay miles de costumbres, formas de vida que se vuelven parte fundamental de un lugar tomando nombre de cultura. Hoy quiero caminar el mundo y mostrarles 10 festivales de locura, 10 celebraciones que representan la forma de vida de algunos lugares, desde los garrotes en el cuerpo para ser hombre, hasta un pueblo que haraba el órgano reproductor masculino, esto es, los 10 festivales más raros, llamativos e increíbles del planeta. Número 1. Valien Valle y Festival Valien Valle y es un valle en la montañosa Haya Uy Haya. Valle Valien a una altitud de 1600 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas con bellos paisajes y virgen. Las temperaturas pueden alcanzar 10 a 15 grados centígrados por la noche. Valien Valle y Festival fue originalmente una acontecimientos bélicos tribales de Ani, Lani y Yali Tribu como un símbolo de la fertilidad y prosperidad. Un festival que es el escenario de una lucha de poder entre las tribus y ha durado por muchas generaciones, demostrándole al hombre que parte de nuestros orígenes son fundamentales para la historia social de nuestros pueblos. ¡Suscríbete al canal! 2. Mood Festival. Es una celebración anual donde miles de visitantes chapotean, literalmente en el fango de la playa coreana. El Festival del Barro se lleva celebrando desde el final de la década de los 90, pero lo cierto es que poco tiempo después, cuando aún no había cumplido ni siquiera los primeros 10 años de vida, ya se nutría con nada más y nada menos que más de 2 millones de visitantes dispuestos a embarrarse hasta las cejas. Durante las dos semanas que dura la celebración, los coreanos montan una especie de feria con atracciones y puestos ambulantes frente a la playa, en el barrio de Daejeon y la verdad es que, tengan razón quienes defienden las bondades del barro o quienes afirman que sólo aprovechan el farragoso estado de la playa, el Festival del Barro de Daejeon está catalogado como uno de los encuentros más divertidos del país. 3. Festival Kanamara Matsuri, este festival religioso está dedicado a la temática del pene. Desde piruletas con forma de pene hasta estatuas gigantes con forma de pene, pasando por figuritas de souvenir, también con forma de pene realmente nuestro planeta es grande, nos parece muy curioso pero creo que a las mujeres de esa cultura les gusta ese festival. 4. Festival Buzo, Moax, Hungría, es una celebración anual de los oxi, croatas, que viven en el pueblo de Moax, Hungría, que se lleva a cabo al final del carnaval, Farsan, finalizando el día antes del miércoles de ceniza. La festividad incluye la participación de los buzos, personas portando máscaras tradicionales, e incluye música folclórica, baile de máscaras. Número 5. Festival de los monos, Tailandia. Es un día increíble para ellos, es como para dejar de ser humano y convertirse en simio. 3.000 monos saltando sobre frutas y verduras, helados y otros comestibles. Sin duda, es una jornada espectacular ya que estos animales demuestran sus verdaderas habilidades en medio de la felicidad hacia los humanos, por permitirles gozar en una jornada de sus más grandes placeres sin ser acusados de ladrones y perseguidos por las personas. 6. Día de los muertos México es reconocido mundialmente por su hermosa cultura, y es uno de los lugares en el mundo donde más, se respeta y se venera la muerte, 7. Como símbolo de que recordamos a nuestros seres que ya se fueron, se trata de una de las tradiciones más antiguas del país. 7. Festival de Gerewol es una competición de cortejo anual en el pueblo Fulawoda Ave de Níger. Los hombres jóvenes vestidos con ornamentos elaborados y sus rostros decorados se reúnen para bailar y cantar en filas, para captar la atención de mujeres jóvenes cazaderas. 20. Cuando se llaman cometaneras, puedes curar la atención de mujeres jóvenes. ¡Muerto! ¿Qué panocla, el hombre, la gente, el de los moros? ¡Muerto! 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 Número 8. La Tomatina, Buñol, España. La Tomatina es una fiesta que se celebra en el municipio valenciano de Buñol, España. Se celebra siempre el último miércoles del mes de agosto, dentro de la semana de fiestas de Buñol, y consiste en que los participantes se arrojan tomates. Mismo lugar pero distinta celebración, la Tomatina, va incluida en el precio, hasta 60 euros los participantes, por ambos festejos, y 10 los espectadores. Las reglas aquí son las mismas, una batalla con tomates con intención similar a la de Buñol. Número 9. Festival Ibrea, Italia. Como si fuera poco, de una guerra de tomates en España, pasamos a una intensa guerra de naranjas en Italia. Cada año los habitantes de Ibrea se dividen en equipos y recrean la revuelta contra el rey de 1194, mediante el combate con naranjas entre bandos o grupos. Mira las siguientes imágenes. Gracias. Número 10. Núba, Festival de la Lucha. Muchas veces he pensado que estar soltero y no pasar de la niñez es la mejor opción para algunos jóvenes en ciertas culturas. Los Núba son un conjunto de grupos étnicos que habitan en Kordofán, en Sudán. Los niños aprenden a pelear desde edades muy tempranas, y al alcanzar la pubertad ya disfrutan de los duros enfrentamientos entre aldeas, que otorgan al poblado vencedor un gran prestigio. Tal es la importancia de la lucha, que la virilidad se mide por la habilidad y la fuerza en las disputas. Un joven que no posea la destreza suficiente, tendrá problemas para encontrar pareja. Algunas de estas luchas se llevan a cabo por hombres más maduros, y se participa con lanzas y escudos. Estas peleas, más peligrosas, requieren un importante grado de habilidad. Otra variedad incluye el uso de garrotes. Gracias. El mundo está compuesto por miles de culturas, pueblos diversos que representan el espíritu humano frente a la adaptación. Recuerda, ama la vida, cuida de ella. Todos somos parte de este planeta, el planeta de la conservación.